La persona de béisbol que está con nosotros, pero antes déjame decirle algo muy importante. Seguramente si usted es de Veracruz, ya vio su Facebook inundado de la gente que está compartiendo pues su escuela para que le dé la reacción en el Facebook de Telever para poder ganar la competencia. Y es que seguimos preparándonos con esta competencia para que tu escuela pueda ser la finalista y llevarse la convivencia con Telever. Pon atención porque esta es la manera de participar. Este regreso a clases será sensacional y ya estamos en la competencia para que tu escuela pueda ser la finalista. Pues también en el capítulo, en el capítulo de las escuelas. ...puntos para pasar a la gran final. Recuerda decirle a tus amigos, maestros y familiares que apoyen a tu escuela. Ahora vamos a ver las escuelas participantes del área de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Las ponemos en pantalla, si no, productor. Bueno, se llama Floro Laborde. El escenario es suyo. Bueno, tenemos la plena mayor de la Liga Veracruzana de Béisbol representada muy bien por aquí el señor presidente Fernando Meré, el señor secretario Miguel Espejo. Hoy nos trae la visita, además de su vicepresidente, y de representantes de los Yankees de Tolome y los cañeros de Ángeles Recabada que están enfrascados en una gran final tremenda que está con ventaja de 2-1 para cañeros. La semana pasada en el cuarto juego, 10 entradas, 1-1, un nuevo ganador, una tremenda polémica con empujones y demás, y se va a jugar ese cuarto juego para ver si cañeros son campeones este sábado en Mesón Encabada. Y caso contrario, Tolome regresaría para un quinto al Bronx Tolomeño en 15 días más. Entonces, pues bueno, todavía la cosa no está bien definida. Coach Osiris, Eduardo Neri, un puñado de jóvenes también. Fernando Meré, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿En qué momento la Liga? Bueno, gracias por su apoyo, bueno, al licenciado Ignacio Reyes. Pues la verdad, muy contento con esta gran final, como dice, ha estado muy buena, partidos muy atletados, muy buen picheo por ambos equipos, bastante presencia de la gente ahí apoyándolo y volver a cruzando. Este sábado se va a jugar el quinto partido, el partido pasado quedó patado, así se va a quedar. En caso de que gane Tolome, a ver el sexto partido en la casa del partido. Tendrían que regresar a Tolome si llegara a ganar el equipo Yankees este sábado, ¿no? Y sería el siguiente sábado formalmente, ¿tomarán una pausa o siguen? No, no, este sábado continuo el calendario. Sí, continuo ya. Si gana Tolome, el siguiente sábado se juega ahí en Tolome. 2.30 de la tarde en el mesón, la voz de Playbol, así es que pues ahorita veremos qué nos dicen los representantes de los equipos, porque también tenemos hoy la presencia y quiero que también nos hagas la presentación formal del vicepresidente de la Liga, Arquitecto Maldés. Bienvenido, Arquitecto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí damos la bienvenida, Arquitecto, pues este, ¿cómo puedes involucrarte con la Liga? ¿Cómo crees tener este proyecto de Fernando Mérida? Bueno, agradezco la invitación que me hizo el comité, desde luego a través de Fernando. Me gusta mucho haber participado desde hace mucho tiempo en las ligas de fútbol de Veracruz y la verdad que el proyecto se me hace muy, muy interesante y con gusto a participar en pro del deporte de Veracruz Arquitecto y sobre todo con la labor que están haciendo con los jóvenes. Es un punto muy importante, ¿no? Y lo recalcamos siempre desde que inició el proyecto de la Liga, la parte fundamental de apoyar a los jóvenes, a los chicos, ¿no? En mucho de lo que se ofrece, además, nada más en lo deportivo, sino incluso en crecer en lo educativo. Es algo muy importante en ese caso, Arquitecto, ¿no? Para crecer con la Liga y que el chico vaya a manera paralela con el deporte, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Ya me han platicado de cómo está el proyecto y lo que se está haciendo en el tema de apoyos en cuanto a su educación y también en la atención médica y demás. Es bien importante que ellos vayan creciendo con este tipo de apoyo. Estamos en la recta final de la temporada. Miguel, espero que el secretario también le pregunto, porque bueno, tendremos seguramente, puede ser campeón este sábado en Ángeles Recapada. Pero Miguel, pues bueno, ya la temporada próxima está en los planes, ¿no? ¿Cuándo sería la primera junta previa para la siguiente campaña? Claro que sí, y buenas noches, gracias por el espacio y buenas noches para tus televidentes. Estamos planeando por ahí de septiembre a mediados 19 de septiembre hacer la primera junta, por ahí para la invitación abierta a los equipos que quieran por ahí unirse y ver cómo están las reglas de la Liga, ¿no? Claro. Ya vemos que la Liga de Bacuzana, pues no es, no es la que, no está inventada, ¿no? Ya estamos en la tercera temporada terminando y esperamos arrancar la cuarta. Ya también no de por el mismo. Formalmente va a salir la junta el 19 de septiembre por dar la fecha, pudiera acusarse un par de días o se adelanta o se atrás. ¿Y cuándo arrancaré la temporada? La cuarta ya sería. La tenemos planeada más o menos, o sea, de acuerdo también a la situación de logística cuando el planteamiento con los equipos y cuando se tenga para el 26 de octubre, más o menos. ¿26 de octubre? O sea, estamos en el proyecto. Le nos doy ya prácticamente. Ya pasan los días de septiembre. Nosotros seguimos trabajando todo el tiempo aunque los equipos jueguen, la administración trabaja. Perfecto. Eso fue la descanza, 24 horas. No descansamos nada. Es correcto. No, por favor, jamás, mi querido Tomayito. Oye, lo que sí es una realidad, Alfredo, es que hemos estado siguiendo de cerca esta, bueno, no solamente la serie final, sino prácticamente la liga. Y ya me gustaría platicar con las novelas que son las involucradas en esta gran final. Gane quien gane, Alfredo. Creo que las dos aficiones han sido testigos de una gran serie final, de dos grandes novenas, con muchísimo talento veracruzano, que verdaderamente nos han regalado béisbol de altísimo nivel. Hoy, no porque están presentes aquí, pero la joya de Pichero que lanzó Eduardo Neri, pelota de cuatro hits allá en el mesón, pues de todo prácticamente sorprendidos a todos. Toda la ruta. Pero también no podemos descartar la gran labor de Pichero que se adentró a Abraham Elvira por parte del equipo de los cañeros, precisamente en el Bronx Sorromeño. Así que ha sido una gran serie final, y bueno, pues aquí están. En la serie, el juego se da este sábado ahí en el mesón y está ya solado, está vendido en todas las localidades. Pero Neri, acerque el micrófono, por favor, de lo que fue este tremendo duelo. Bueno, primero nos vamos a tu gran labor de toda la ruta que pusiste al cuadro de los Yankees en la serie porque estaban abajo 2-0. Vendiste vida y ahora tras lo que hubo, que el abridor se sintió mal, después vino Horacio Duarte y no pudo hacer el trabajo, entró Neri, tomó la pelota como los buenos toreros, y dice yo me aviento 6 entradas. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es un poquito de experiencia que nos ha dado el béisbol a través del tiempo, ¿no? Y tratarla de llevarla a los jóvenes, que es lo más importante y lo primordial en esta liga. Seguimos trabajando, estamos ahí todavía, y para que vean que los jóvenes seguimos fichando y haciendo bien las cosas. ¿Cómo sientes que te cae esa curva? Todavía muy bien, ahí lo hemos visto en los partidos. Bueno, tratamos de agarrar la experiencia que tenemos y vimos que era casa llena, teníamos que tirarle unos cuantos en la edad. Unos cuantos por ahí. Bueno, y del otro lado también escuchamos al coach, el equipo de los cañeros de Calera de Cavada. El coach Osiris, ¿cómo estás? Ahí tienes el micrófono. Sí, qué va a ser. Buenas noches, aquí estamos. Gracias por la invitación. Sí, por supuesto, de esa adrenalina que se siente, ¿no? Es una, la verdad, mucha satisfacción estar al frente de un equipo que pues nació de la nada. Un proyecto que se nos... Con boca ahí en Cavada a esas fanaticanas, ¿no? Sí, sí, yo desde que tengo su razón había visto un movimiento en Cavada en front de un deporte y aquí pues sí quiero felicitar a la Liga por estar haciendo esta labor con los directivos, la proyección de los jóvenes, lo comentábamos aquí. Con el talento. Con Eduardo, la verdad, ya se ha faltado algo así que proyectar a los jóvenes. Y también agradecer al presidente municipal, Arturo E. Reyes, el apoyo que le ha dado a este equipo. La verdad, ha sido una confusión entre socios del equipo y el ayuntamiento. que nos viene a dar este proyecto. Es que tú lo sabías. ¿O abrigo el sábado? ¿Quién es? ¿Ya tienes nombre ahí? Es un secreto a vos. Es un secreto a vos. ¿O si eres por la almohada? Es un secreto a vos. ¿No vas a decir a Santa Ana? Pasamos una reunión de técnicos. ¿Pero te puso la cédula de la ampalla? ¿Puso algo por ahí? No, tenemos lado oficial. Pero bueno, es por el espectáculo. ¿Cómo vamos a hacer la de nuevo pasado? No, no, no. Es un ejercicio de tiramiento. Es un ejercicio de tiramiento. Pero conocemos a los chicos aquí y a los chicos que se presenten. Tenemos a Casio, nuestro novato. ¿Su nombre? Son jóvenes de allá de la región. ¿Puedes decir eso? Mi nombre es Casio González. Orgullo de jugar a los compañeros en mi primera temporada. Perfecto. Muy bien, ¿Algario? Y aprender mucho de como de los jugadores que gana. De aprender muchas cosas. Perfecto. Por allá el otro compañero. Yo me llamo Baja Jesús Cámaras Carapé y es un honor estar en el equipo de Música Acabada y participar de los partidos y poder adquirir conocimientos de los años de los caballos. ¿Se pueden enviar su nombre? ¿Se pueden enviar su nombre? ¿Qué tenemos a otro caballero? Mi nombre es Jimmy Chávez. Yo estoy nervioso más que nada que en mi primera temporada. ¿Receptor? Jimmy Chávez. ¿Y estar cachándole a un tipo como a Albran de Elvira? No sé si no es de ser a ver así. Pues más que nada me he ido hablando bien con él. Hemos platicado y pues le ha gustado mi labor tanto más que nada me ha gustado que los consejos que ha recibido de la gente grande. sabe que he sido novato me han tratado muy bien me han dado muy buenos consejos y pues me siento contento pues he estado poniendo un millonito de la gente. Muy bien Jimmy es el hombre que dirige el infilo no se separa con lo que a hombres hace la señal jugar a las de Switchplay y además otro hombre más por acá tu nombre? David Chaparro y la verdad estar a gusto en este equipo de Tolome al lado de grandes jugadores como Nery que sea el tremendo Nery en mi equipo Kevin Careta y jugadores Tocayo Martínez también que se da con la zurda pegándole duro la pelota Alejandro Sain siempre apoyando a cualquier que apoyen cuando oye siempre apoyando a Nery Tercera base David Chaparro y Javier Izquierdo Perfecto Oye muchísimos me gustaría preguntarle a Eduardo Nery Pregúntale porque no tengo miedo acérdense No lo que pasa es que este bueno oye la importancia de esta liga que comenzó con un sueño pulsado por Fernando por Miguel hoy ya en su tercera temporada pero la importancia de ver estos muchachos a estos jóvenes convivir jugar tener ese roce directo con gente tan experimentada como tú y como todos los que han pasado a lo largo de su lado de esta liga esto definitivamente es algo que dará frutos en un futuro para el béisbol veracruzano Si claro que si yo creo que le dieron como decimos nosotros le dieron en el clavo a esta liga porque el talento veracruzano a nivel profesional se está acabando ya éramos la tercera potencia en el béisbol profesional estamos hablando de liga mexicana en verano liga mexicana en el pacífico desafortunadamente se ha ido se ha ido quitando todo eso pero bueno lo importante es que esta liga está haciendo ese tipo de méritos para los jóvenes y nosotros ahora si los veteranos que ya estamos casi por salir dejamos la experiencia le transmitimos los consejos que a través del tiempo el béisbol nos ha dado Oye pero si por ejemplo con bueno vamos a hacer la pausa y regresamos para hacer platicando con Eduardo Nery luchar del conjunto de los ángeles de Tolario y por supuesto por todos del equipo de los sacerdotes vamos a la pausa y ya regresamos partidos el evento la información y recordar también que esta delegación está creciendo 84 atletas 19 de ellos son egresados de la institución teletónica están participando y poniendo el nombre de México muy en alto ya esas medallas se han rebasado prácticamente las 40 el día de hoy y está cerca esta delegación mexicana de los 50 metales dorados que se obtuvieron en Guadalajara 2011 así es que acuérdate de seguir todo lo que es el ritmo 2019 para panamericanos en teletón.org ahí está la dirección no te pierdas detalle de cada uno de los eventos deportivos de la justa continental vamos a una pausa continuamos y la información de la semana y en plera en el viernes que tenemos ya mañana pura pasión para acabar semana señor bueno estamos en la recta final hoy rápidamente a platicar con el secretario de la liga si la gente quiere ver el partido ¿cómo le puede hacer? claro que sí que nos sigan por ahí por la Facebook de la Liga Veracruzana de Béisbol arroba Liga Veracruzana de Béisbol ahí va a estar la transmisión en vivo parece ser que van ustedes los narradores oficiales de la Liga Veracruzana de Béisbol hasta que no te ve aquí afuera en el carro le diré que me tendrán que estar sentados y con los me voy a decir que me demore ya me enajó la verdad muchísimas gracias de verdad a ambas novenas son muy dignos representantes tanto de Cabala como de Tolome han regalado para los que somos aficionados al Béisbol y a la gente tanto de Tolome como de Cabala han regalado una serie final que difícilmente se va a olvidar y fueron dos novenas nuevas en esta temporada las dos aparecieron por vez primera en la Liga Veracruzana de Béisbol y bueno yo me imagino que lo que pase resultado que sea en esta final pues estará seguramente en el próximo torneo de la Liga ya la cuarta así que bueno invitar también a todos los que quieran involucrarse con talento en los distintos municipios bueno ahí está la Liga para fomentar estos chicos correcto ellos son el ejemplo de la nueva sangre en el Béisbol Veracruzano señor Fernando algo que quieras agregar Fernando invitar a la gente ahí para apoyar a los ambos equipos apoyar al Béisbol Veracruzano a las dos y media que vamos en el estadio 2.30 la voz de Playboy 2.30 la voz de Playboy perfecto hay que llegar más temprano para agarrar butaca ahí en el mesón o si muchas gracias éxito suerte suerte por allá los Yankees en el próximo momento ya nos vamos ya nos vamos gracias también gracias buenas noches paz a México gracias